Ah, ya salió otro, este, otro easter egg que ya se nos olvidó sacar de Stanley cuando está en, cuando Peter se avienta del autobús escolar cuando ve la nave llegando a Nueva York. Ah, sí, que también está ahí. ¿Acaso no han visto una nave espacial? Si se dan cuenta, ahí tiene la voz, en esa película, Stanley tuvo la voz del Duende Verde, si se dan cuenta. ¿Ah, sí? ¿En español? En español. Ajá, en español. Ah, en español. No. O sea, ¿acaso no han visto las, acaso no han visto una nave espacial? Ah, no había dado cuenta. Es que es el mismo actor de doblaje, yo creo que, y es que aquí en México no hay tanto como para que doble. Y otra noticia te diste, si crecimos con Dragon Ball, no sé si supieron si murió el que le daba la voz a Shane Long. Sí. Y cuando fue a Yantier, ¿no? Hace poquito, ¿no? Sí, o sea. En nuestra infancia, a mí no me tocó las primeras series, pero sí las llegué a ver. De hecho, yo cuando, yo cuando, de hecho yo, este, me aviento siempre en mi maratón de la serie de Dragon Ball, Dragon Ball, cuando fuera Morrito, y le tengo que adelantar un episodio, una escena, porque la verdad me pongo a llorar cuando sacan escenas de cuando ve a su abuelo. Sí, sí. Es que Dragon Ball fue... Mi abuelo dijo, dijo, no, mejor cámbiale, ya vamos a ver otra cosa. Y de hecho, fíjate que a mis hermanos, cuando vienen, en vez de ponerles el celular, les pongo esa serie, y ya son tan fanáticos de hueso colorado que ya quieren que les compren las figuras. Sí, es que Dragon Ball fue aventura, por excelencia, o sea. Sí, sí, sí. Luego, la segunda es la que más peleas que aventuras. ¿Cómo, Rodolfo? Que de hecho, miren, Dragon Ball sí era buscar las esferas. Era buscar las esferas en Dragon Ball. Sí, y ahora era... Ahora vamos a salvar al planeta, agarramos aguamazos. De psh, psh, psh. Ah, pero estaban con defectos. Lo de las artes marciales pasaron a segundo plano, definitivamente, en la evolución de Dragon Ball. Pero aquí, a su nombre en Dragon Ball Z, lo que nos llevaba la atención era cómo sonaban sus golpes. No, y los niveles de poder, y las transformaciones, o sea, sí, ya. Cuando se sacrifica con Majin Buu, cuando mata a Majin Buu, dice, espero que reencarnes para volverme a enfrentar a ti. Y reencarno. Y al gato a la que le llamo, que dijeron, ¡oh, mamá, pinche Goku, güey! Era Dragon Ball Super, era Dragon Ball Super, ya no me gustó tanto, ¿eh? Es que ya ahí tuvo contra de eso. Aunque es canon, pero ya no me gustó. La GT, la verdad, nunca la, no la quise ver porque la detesté. Es que tiene cosas buenas, GT. La verdad, sí las tiene. No, GT no tiene nada bueno. No, sí las tiene, sí las tiene. O sea, la transformación de Saiyajin 4. Debate. Debate. Es como Dragon Ball normal. No, transformación Saiyajin 4. Pero lo más cagado es que cuando se transformaba en Saiyajin, se volvió Goku adulto, se transformaba y volvió a ser niño. Eso era lo incongruente. Bueno, pero el final no me van a decir que al final no estuvo bien emotivo. A mí me gustó mucho el final. O sea, la verdad es que no lloré. Me vale, dice. La canción estaba triste. La canción era lo más gracioso. Bueno, lo más triste, más bien. No gracioso. Es que, por ejemplo, con Dragon Ball Super lo que pasó fue renovar las, fue cuando trataron de hacer lo de las series con las películas. O sea, las películas, como las sacaron a la batalla de los dioses. Pero fueron las películas que salieron y la serie fue hecha por fans. La GT y las películas. No, pero me refiero a la... No, la GT no es hecha por fans, la GT sí fue algo... Oye, ¿cómo se llamaba un dragón que le regala su espada a este... Trunks? ¿Cuál dragón? Bueno, ahí llega un dragón a la tierra y un sujeto que detiene al dragón le regala su espada a Trunks. Ah, Tapión. Tapión, ¿no? Pero esa película... Esa película sí es canon con Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Esa es la única canon. Y la de Yanemba, ¿no? ¿Verdad? No, la de Yanemba, la de Broly, la viejita, no Stone Canon. No, 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 ninguna es canon, o sea, nada más la última. Sí, la de Tapión, sí. Sí, la verdad. Ah, miren, les iba a enseñar, este... Yo hice este parche. Ah, ok. Ah, el parche está chido. Está curioso. Como, y es que como tengo aquí la playera, la chamarra que tiene como velcro para que se le pegue. Este... Está chido. De hecho, esto, fíjate que era una máscara. Este, este, este se lo quitó, se lo descosí a una máscara del luchador que... Que mi sobrino... ¿Sabes? Mi sobrino, ojalá, no te enteres, no te enteres, Mateo. ¿Verdad? 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 Lo dejó ahí y se me... Y me pareció llamativo porque, vean, brilla. Dijo, está brilloso. Ahora sí parece el oscuro. Y que se la descoso y luego ya le metió el... Ah, se me ve mejor a mí. Se me ve mejor a mí. Sí, bueno. ¿Verdad que confirmamos que eres Team Capitán América? Sí, soy Team Capitán América. Que la verdad es que yo... No sé si se acuerdan que en el Waldos hasta vendían libros para dibujar del Capitán América. Sí. Lo que se vendía más era Capitán América y Spider-Man. Iron Man nunca lo tomaron en cuenta. Y mira que fue la primer película de superhéroes, bueno, de este universo, ¿no? O sea, fue de Iron Man. Pero las películas eran aburridas. ¿Las qué? Las películas de Iron Man sí eran como que muy meh... Las secuelas. La primera todavía las... La primera sí me gustó. La uno y la dos, les voy a decir. Este, yo siempre he sido Team Capitán América, pero la uno y la dos me hypearon. Ok. Pero demasiado. De la uno a la dos. La tres es una porquería. Sí, la tres no pasó. La tres no pasó. La verdad... Esa, dejémoslo, porque no fue canon. No es una cruel broma para los fanáticos. Efectivamente. A mi opinión, la peor película de Marvel es la de Thor, El Reino Obscuro. Me dormí. Sí, de la segunda de Thor. Sí, para mí fue la película donde dije, Dios, ya, vamos a dormir. La uno, fíjense que la uno tenía esencia estilo El Señor de los Anillos por la forma de... Por la calidad de imagen que había. Si se dan cuenta del tipo de imagen. No, y aparte que presentabas a Thor finalmente, o sea... O sea, pero tenían trajes chidos, ¿no? Que ya no fueron utilizando esos trajes. Y ya se veía bien, bien mal. Asgard ya no se veía con el brillo que se... O sea, se veía dorada, pero ya no con el brillo que quería. A mí me hubiera gustado que mantuvieran... Por ejemplo, ya no fue de este universo, pero la segunda de Hulk, la del increíble Hulk, cuando pelea contra Abominación, a mí me gustó mucho. O sea, la pelea que tiene contra esa Abominación es... O sea, yo quería un Hulk así. O sea, uno así está genial. O sea, a mí me gustó mucho. Oye, a mí me hubiera gustado que dejaran ese diseño de Hulk y nada más hubieran cambiado al actor y nada más hubieran dejado... Porque Hulk, este, queda sonó, la cara era diferente a Bruce Banner. Sí. Y el Hulk que usaron aquí últimamente, que también ya... Que ahorita ya se... Pero según ya va a salir en She-Hulk, tiene toda la cara de Mark Ruffalo. Sí, concretamente. El influencer Hulk. No, pero... Pero y es que lo entiendo, porque quieren que él busca más el actor que la bestia. Y es algo en lo que falló Marvel. Sí. Porque Planet Hulk, si no hubieran sacado que Thor llega a sacar, hubiera quedado perfecto que... Que Hulk no hubiera regresado en Endgame ni en Infinity War. O hubieran hecho una película antes de Infinity War y de Endgame que se hubiera llamado Planet Hulk. Sí. De hecho, lo que hablábamos la otra vez, Max, ¿te acuerdas? Sí, pues era la idea, básicamente, de hacer esa historia porque lo arruinaron con lo de la... ¿Cómo era? La de Ragnarok, ¿no? Ahí es donde sale lo de sacar y todo eso. No, no, no. A mí me gustaría ver próximamente otro Master Hulk. Este hubieran sacado, en vez del... Master Hulk. Del task del Gran Maestro, hubieran sacado al Rey Rojo. Eh, buena pelea. Ahí hubiera sido. Ah, el Rey Rojo, sí. Porque, si lo recuerdan, en los cómics, el Rey Rojo, como en la película animada, utiliza una armadura, pero Hulk lo termina matando. Sí. De hecho. El plan de Hulk fue... Y mi arco sería que, pues sí, se perdió en la nave hacia sacar a este Hulk, pero no le echaría la culpa a nadie. Pero después le echaría la culpa a todos porque explotaría, como en el cómic, la nave explotaría y ahí se armaría el desmadre que sería que se muere su esposa de Hulk y ya sabemos todo, ¿no? Y agarra su armada sobreviviente para llegar a la Tierra y darles en la madre a todos los superhéroes. Que, de hecho, es de los últimos cómics buenos. El último cómic que ya sacaron bueno, 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 es el de Secret Invasion. De hecho, oigan, ahorita que tenemos coleccionismo, tengo los primeros dos números de Secret Invasion. Vamos a cortar porque ya nomás nos queda menos de un minuto. Ok, cortemos. A ti, Teo. Imagínate que, ¿quién se imaginaría que 20 dólares se convertirían en lo que hoy es el simbiote Venom? Sí, que el primer diseño fue también de Todd McFarlane. Exactamente, eso se lo aprendí en libro. Por algo Spawn se parece mucho a Venom. Sí, es que a McFarlane le encantan los simbiontes. ¡Uy! Vale, y ahora sí, este, vamos a las conclusiones, hermanos. Pues, porque yo ya me tengo que despedir. Ah, ok, claro, claro. Este, este... ¿Qué opinaron de este especial que estamos, de este primer contacto que tuvimos en este, digamos, podcast que parece más como este debate? Es una conversación en vivo, así la llaman los famosos. Lo hacen en vivo. Lo llaman los famosos. Pero fíjense que la verdad, este, en el coleccionismo no he visto un canal que haga así tanta conversación como lo hicimos nosotros. Tal vez en eso tengamos el beneficio nosotros. Es que no has visto nuestros en vivos. Sí. Nos vimos nuestros en vivos. Ah, fíjate que en especial me gustó y yo creo que no va a ser la primera vez que lo hagamos. Hay que hacerlo más seguido, este, para porque... Obviamente dimos un repasón de todo, pero me gustaría hablar más de fondo, de repente, de algunos otros temas. Sé que esto fue un poquito más informal y era para que también, este... General, sí. Generar esta discusión para todos y lo cual me gusta, ¿no? Porque así también aprendemos de cada uno de nosotros, a pesar de que... Estamos a la distancia, ¿no? Ajá, estamos a la distancia, pero aprendemos y conocemos. Y sobre todo, lo más importante, que estamos hablando un idioma que es el coleccionismo. Que entendemos. Nos entendemos. Y que no nada más son muñecos o monos, dirían, por ahí. Son vivencias. Son vivencias. Son vivencias. Este, amistad. Son vivencias de películas. Dolencias también, ¿no? Son vivencias. Nos provocan dolencias. A veces. A veces. ¿No? Entonces, este, me agrada, me gustó mucho. Yo creo que mis compañeros también están en lo mismo. Es una lástima que Jorge no se haya podido conectar. Esperamos que en las próximas lo pueda hacer. Sí. Pero pues sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por darme, por darse el tiempo de poder platicar, este, amenamente con, más que nada con una persona que, pues, nos entiende y que sabe del coleccionismo. Aunque no soy experto, así, digamos, al cien por ciento, pero la verdad es un, como tú lo dijiste, es un idioma que la verdad muy pocos podemos llevar en una plática. Exactamente. Exactamente. Y gracias por la oportunidad y gracias por querer formar parte de este proyecto que les recomiendo que ahora ya les, ustedes ya forman parte de la familia del canal de Marvin. Sí, pero este se va a llamar el stand, voy a subirlo al canal que se llama Marvin Garck, este, para que se suscriban. Es Marvin, Marvin como suena, y Garck es G-A-R-K. Garck. Garck. Ok. Y de hecho, este, este, pueden seguirme en Facebook como, me pueden buscar en Facebook como Ryan Guni García. Guni por el título de la película de los Gunis. Ajá, sí. Y eso también después vemos, ¿no? Ryan Guni García. Y ahí me agregan y ya les paso yo el link de la página donde también voy a publicar este, esta tan amena, este, conversación que, este, gracias al, gracias Maxi, Max. Ah, sí. Por echarme la mano con lo de grabar, la, la conversación que tuvimos aquí con, con quien tengo el gusto, es. Juan y Rodo. ¿Cómo? Juan y Rodolfo. Juan, Juan y Rodo. Ok. Ya, entonces ya todos vamos a terminar nuestro programa, yo soy Ryan, aunque mi nombre es Ryan. Me pueden decir Ryan, o como me decían de niño. Ok, Ryan, pues mucho gusto. Un gustazo. Sí, muy buen gusto, fue mío. Sí. Curiosamente somos vecinos. Y algo que quiero agregar este, Juan. Este, sí, mira, este, como dice, curiosamente somos vecinos. Esto, pues obviamente nos, nos ayuda mucho a que más adelante hagamos, por qué no, algo más en vivo. Este, seguir colaborando y crecer juntos en esto. Y muchas gracias por la invitación, ¿no? Porque juntos crecemos y juntos conocemos todo esto. Gracias, este, Ryan. Muchas gracias. Nos ayudamos nosotros al darnos a conocer con nuestras colecciones. Exactamente. Exactamente. No, y platicar de esto siempre es un gusto, siempre es un gusto platicar. Como yo les repito, el formato, el formato que estamos utilizando ahorita, este, en el coleccionismo es muy poco utilizado. Sí, se hacen en vivos, pero no como los que, pero no como la plática que estábamos teniendo nosotros, porque en esos en vivos se enfocan mucho a juguetes. Sí, sí. Y el beneficio que nosotros tuvimos en este primer encuentro que tuvimos por Zoom, fue que, la verdad, este, tocamos tanto temas chuscos, malos, este, nostálgicos. Experiencias. Y, pues, y cinematográficos que, la verdad, este, esto pinta para que se siga repitiendo como dijo este rodo. Sí será. Y, pues, ahora, ahora le doy la palabra a este Max. ¿Qué opina, qué, cuál es tu opinión de esta plática que tuvimos este día? Pues, es que yo quedo encantado. Es que hablar de esto siempre es un gusto. O sea, siempre va surgiendo, ¿no? O sea, siempre va surgiendo un tema de conversación, ya sea película, ya sea por una figura, ya sea por un cómic. Y, pues, siento que nos faltó muchísimo. Siento que nos faltó muchísimo de mostrar y todo eso. O sea, como que queríamos, o sea, mostrar todo más. Pero, pues, es lo bueno, ¿no? Que no sea la última vez. Y, pues, igual agradecemos el espacio, el tiempo. Y, pues, digo, pues, ¿qué más decir? Que esperamos que, pues, aquellos que nos vean, pues, les guste mucho. Y, más que nada, les voy a contar algo rápido. La verdad, este, mis hermanos, les voy a decir así, suena a sonar feo, pero no creen en mí. La verdad es que piensan que crear contenido digital es una pérdida de tiempo que no me va a generar dinero. Tal vez ahorita en el momento no está generándolo. Ah, ok. Pero cuando... Toma tiempo. Pero toma tiempo. Pero como yo les digo, si eres feliz haciendo lo que te gusta... Exacto, exacto. No creo que nada te va a hacer. Y, sobre todo, que no haces daño a nadie. Sobre todo. O sea, es que les puede afectar. O sea, vives tu vida. Cada quien tiene su... Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Exacto. Y, a veces, esos mundos convergen y, pues, quieran o no se llega a tan amenas conversaciones como llevé hoy esta noche con ustedes. Y muchas gracias por haber... Por ser... Porque ya los voy a considerar mi familia ahora. Bienvenidos a la familia de Marvin. Muchas gracias. Bienvenida a la familia también del stand. Sí. Que, de hecho, este... Quiero darles la invitación porque también, pues, este... Yo creo que al canal de Marvin Garg le voy a cambiar a Marvin... A Marvin Garg Network. O Marvin Network. Ok. Voy a investigar si Marvin Network y no lo están utilizando. Y si no existe ese nombre, pues, ya la vamos. Si no, vamos a... Perfecto. Seguimos cambiando. Este... En vivo que hagamos o colaboración que estemos haciendo entre los cuatro y los que... Y los futuros coleccionistas que se vayan juntando a esta familia. Este... Vamos a ir viendo. Y les quería invitar a que... Ojalá y se pueda el otro... Este fin... Este próximo fin de semana, antes de que me vaya, este... Hablar de colecciones navideñas. Ah, fíjate. Me gusta, me agrada. De hecho, por ahí teníamos algo así, más o menos preparado. Entonces, este... Queda muy ad hoc. Vale. Sí, mira, porque... Este... Queríamos cerrar el año precisamente hablando de coleccionismo de Star Wars. Entonces, este... Se queda muy bien. Obviamente, primero sería navideño y después, este... Star Wars. Exactamente, amigos. Y qué bueno que estamos teniendo estos planes. Y... Ustedes no... Ustedes no desesperen. Vamos a... Verán que vamos a ir creciendo y... La familia estante coleccionista va a crecer bastante. Y pues bueno, yo me despido, amigos. Espero que tengan todos una... Lo que resta de la noche, una buena velada. Y que... Pues disfruten esta vida que tenemos de coleccionismo. De supuesto. Igualmente. Me despido también, Max. Gracias por haberme echado la mano con lo de la grabada. Este... Yo creo que aquí cortamos, ¿no? Y también... Pido de Juan. Hasta luego. De Robo, ¿sabes? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Este... Pues ahí estamos en contacto, amigos. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.